Es mas cómodo ¿Cansa un caraco tabú? Acá ha ido por el mecha Ya ya, discusa tío Mira tantas fotos y no... Esto va a ser la pata Yo no puedo nada de peluca ¿Quien me diga? Mecha, no voy hasta la traca Si no... Ahora... Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito ¿Es que esta dica? Un poquito Un poquito Un poquito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!